Comenzar un nuevo trabajo es un punto de inflexión muy importante siempre en nuestra carrera profesional. Os comparto tres pautas en ese momento. La primera es mimar y preparar una reunión con nuestros jefes o responsables para saber qué se espera de nosotros, qué tenemos que aprender, cuáles son las prioridades de aquí y ahora, más allá de solo conocer nuestro trabajo, sino saber qué es lo que se tiene que cumplir y cuáles son las prioridades en ese momento del negocio y de nuestro cargo que tenemos que cumplir de la mejor forma posible. Segunda pauta, aprender, formarnos. Ya teníamos una preparación previa, nos han contratado, tenemos unas habilidades muy adecuadas, pero al llegar a la empresa nos damos cuenta de que hay una serie de habilidades que tenemos que conocer mejor que otras. Pues aprovechemos ese momento al comenzar para hacer un extra de esfuerzo en la formación para estar más preparados para el día a día en ese nuevo puesto laboral. Y tercero, es muy importante echar muchas horas, estar muy presente, dando todo el esfuerzo al comenzar un nuevo trabajo, pero os recomiendo que es muy importante y la cafetería es muy importante estar con los compañeros, almorzar con ellos. No nos escapemos de socializar para solo trabajar porque no sería conveniente. Es bueno que conozcamos las dinámicas de trabajo dentro de la empresa, cómo se reparten los grupos, cómo funciona la dinámica entre los compañeros, con lo cual socializar, ir a la cafetería, almorzar con los compañeros es muy importante. Con lo cual, espero que estas tres pautas al comenzar un nuevo puesto laboral os resulte muy interesante. Y por cierto, nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.